Y bueno, muy agradecido y contento por este espacio, por este encuentro. Felicidades para todos, para toda la teleaudiencia de Cable Express, de Noti Express, siempre apoyando la cultura y a la música, y sobre todo en este tiempo, desde que ha comenzado la pandemia, ustedes siempre han estado haciendo eco del acontecer musical y cultural de Santiago del Estero, que para nosotros es fundamental, porque son los nuevos escenarios y ustedes están siempre ahí. Con respecto al retrato de Chacarera, sí, ha sido una inquietud que he tenido de empezar a darle vida a través de las imágenes, de las producciones audiovisuales de este formato de videoclip, a mis canciones. De Chacarera forma parte de mi primer disco, de imágenes de nuestra identidad, editado allá por el año 2011, y bueno, este es el inicio de una serie de videoclips que, bueno, que van a estar dedicadas a mis canciones. Esta obra la he compuesto con mi abuela Leticia Sorian, que ha compartido la letra conmigo. Ella ha sido docente, nacida en ese lugar donde he grabado ese videoclip, ella es la oriunda de Sol de Mayo, y bueno, ha sido producido ese video ahí en Sol y Sol de Mayo, que son los lugares que tienen que ver con mi infancia y con mi hija. En un pincho polvoriento se escucha golpear la caja, una vieja vidalera que versos improvisaba, cantando pa' su tata. Vos sabés que quería contarlo de esta forma, Maxi, inclusive desde el recurso, lo he grabado con mi cámara solo, con el trípode, por ejemplo, en la primera secuencia, con el recurso este del Time Lab, desde el viaje mismo por la Suta 9, hasta entrar a Sodé de Soria, llegar a Sol de Mayo, mostrar a dos chicas bailarinas de ahí, una de Sodé de Soria, Julieta López, y Florencia Soria, que es de Sol de Mayo, y bueno, con mi guitarra, cantando en la casa de Martín Hugo, que es un tío abuelo, y recordar y revivir esos momentos donde he tenido los primeros contactos con el monte, con esta gente tan linda que con su bondad han sabido brindarnos lo mejor, desde la identidad cultural hasta, bueno, conocer todo lo que tiene que ver con la cuestión profunda del ser santideño.